Bueno, nosotros tenemos un espacio que se llama Todos Unidos, estamos recorriendo el Chaco, estamos decididos a participar en el proceso electoral a través de la conformación de un gran frente con una revalorización, digo yo, de la relación de la política con la gente, desde abajo hacia arriba. La verdad que tengo la decisión de plantearme como volver a ser gobernador de la provincia del Chaco.